Yo no quisiera mujer de ajeno, yo no quisiera mujer de otro Yo no quisiera mujer de ajeno, yo no quisiera mujer de chino Yo no quisiera mujer de ajeno, yo no quisiera mujer de ajeno Baila, baila Milena, sin llorar Huey choucito de altas cunas, huey choucito de altos cerros No me sirves tan temprano, estoy pasando con mi pasada Huey choucito de altas cunas, huey choucito de altos cerros No me sirves tan temprano, estoy pasando con mi pasada Y al palo de aquí en Irán, huey choucito de altos cerros Siempre la rocantina, tuya tuve llegas, papá Ahora Milena Felicina, Elvira Vamos Blanquita Vamos Blanquita La rocantina, tuya tuve llegas, papá No me sirves tan temprano, tuya tuve llegas, papá Y al palo de aquí en Irán, huey choucito de altos cerros No me sirves tan temprano, estoy pasando con mi pasada No me sirves tan temprano, huey choucito de altos cerros No me sirves tan temprano, huey choucito de altos cerros ¡Gracias! ¡Gracias!